El primer caso nos llega de parte de María Óscar Morles y María Óscar nos trae tres preguntas en una, muy interesantes las tres, y vamos a tratar de responderlas en forma muy breve, pero lo suficientemente ilustrativa para que puedan tener cierta orientación. Recordemos que acá nosotros damos orientaciones, damos sugerencias, algunas ideas, pero al momento de ejecutar usted tiene que hacerse acompañar de un especialista o bien un abogado o el especialista que le corresponda según la duda que tenga. No podemos dar toda una respuesta a un informe condominial por esta vía, el espacio no nos da, pero sí una orientación lo más cercana y clara para que usted pueda estar informado. La primera pregunta que nos hace María Óscar es si una junta de condominio y una administradora pueden llegar el voto a un propietario moroso. Entonces le dicen que existe un protocolo de cobranza que les dio esa facultad de impedir el voto, ¿no? Y él menciona un artículo donde dicen que los copropietarios en situación de morosidad tendrán limitaciones, las cuales van a ser definidas por la junta de condominio o por el ente administrador en cuanto al área de usos comunes, beneficio de publicidad, entre otros. Bueno, esta disposición es absolutamente nula, porque hay una disposición constitucional, de rango constitucional que señala que no puede haber penalización, que no esté previamente establecida por la ley. ¿Qué significa eso? Que la facultad de establecer las penas y sanciones pecuniarias o privativas de libertad se corresponde al poder legislativo y que no existe otro órgano que sea capaz de establecerla, sino una disposición legal. Entonces mal pudiéramos en los condominios erigirnos como legisladores y establecer sanciones, como por ejemplo negar el derecho al voto, el acceso a un área común, de uso común o cualquier otra circunstancia. Y además de eso, otorgarle esa facultad al administrador, a la junta de condominio. Cuando el artículo 22 exactamente nos dice que todas las cosas que tengan que ser decididas respecto de las áreas comunes, usos comunes, tiene que ser decidido por la comunidad copropietaria. Entonces, así esta disposición esté en un protocolo de cobranza, en un documento del condominio, la Constitución Nacional está por encima, está en el vértice de todas estas normativas y tiene que ser desaplicada en caso de que exista y tiene todas las explicaciones como las que le estoy aquí dando para que usted no asuma o no acepte una disposición como esta. ¿Cómo puede hacer si usted le viola su derecho? Tiene la posibilidad de intentar un recurso de amparo constitucional para que le sean protegidas y le sean garantizados estos derechos constitucionales y le sea restituida la situación infringida por una disposición como la que existe en este documento del condominio. Eso es una información que usted debe saber para impedir que le anulen su derecho al voto. Así existe un protocolo de cobranza, un documento del condominio, hasta un acta de asamblea de copropietarios que diga algo en contrario a lo que establece la Constitución Nacional. La otra pregunta que trae Mariosca Morales es si la Junta del Condominio puede reducir consultas electrónicas sin contar con la aprobación en asamblea del mecanismo. Fíjate que ahí sí que tengo que responderte que existe una disposición legal que regula o pueda ser posible este tipo de consultas. El artículo que nos rige la consulta por escrito es el artículo 23 y ese artículo 23 de la ley de propiedad horizontal que fue publicado o tiene 63 años de vigencia no preveía que como se iban a hacer las consultas electrónicas pero tuvo la flexibilidad suficiente como para permitir que 63 años después gracias a en este momento y me digo gracias a la ley de firmas y datos y mensajes electrónicos pueda realizarse una consulta por esta vía. No es perfecto pero puede ser perfectible. Entonces desde mi punto de vista creo que no es necesario la aprobación de la Junta de Condominio, perdón, de la asamblea de copropietarios para incluir un mecanismo que está previsto en la ley. ¿Sería lo ideal hacer un reglamento? Sí sería lo ideal para poder desarrollar de qué manera va a ser que la ley. Esa consulta garantiza transparencia. Si se cumplen los extremos previstos en el artículo 23 y que se haga todos los copropietarios, que se haga por escrito, que se espere el lapso de ocho días para la primera respuesta y que de esa primera respuesta debe obtenerse el 66.66% para dar por aprobada una propuesta, por decirlo de alguna manera. Y que en caso de que no dé por aprobada hay que hacer una segunda vuelta en la cual se tendrá por aprobada y la mitad más uno de las personas que respondan lo hacen favorable mismo. Si cumple con esos extremos, después se notifican los resultados y esos resultados, esos acuerdos, se estampan en el libro de lo que llamamos actas de asamblea de condominios, que no es más un libro de acuerdos de los copropietarios. Esta consulta es legal y hay que indicar que se rige por el artículo 4 de la ley de mensajes, de firmas y mensajes electrónicas, donde dice que los documentos o los actos y documentos que se obtengan por la vía digital tendrán plena prueba y habrá un mecanismo para hacerlo valer en caso de que se requiera ir a un juicio. Sí requiere cierta regulación para evitar los excesos, para evitar los abusos de derechos, pero en las condiciones que están y si es un mecanismo transparente, garantiza participación a todos, que es lo más importante, que todos puedan ser notificados. En el caso de que haya una persona que no posea correo electrónico, la junta de condominio o el administrador está obligado a imprimir la carta en físico y hacérsela llegar, porque todos tienen que estar notificados. La convocatoria tiene que ser para todos por igual. Por eso es que hay que tener estos sistemas mixtos y que estén adecuados a la norma. La otra consulta que nos hace María Óscar es si se puede abrir, me imagino que es un local comercial, sin la aprobación de la mayoría de los propietarios, sin que se presente un proyecto acerca de la actividad económica. Bueno, respecto de cómo se llevan adelante los locales, cómo se lleva adelante la figura de los locales comerciales en los centros comerciales, va a depender del documento de condominio y de las normas internas que establezca la comunidad ecopropietaria. Desde esta perspectiva no puedo darte mayor detalle. No existe, la ley no tiene ninguna disposición para la apertura de un local comercial, solo que dé cumplimiento a todos los requisitos que se imponen, no solamente desde el registro de comercio, que la persona se inscriba en el CENIA, que sea un contribuyente fiscal, que emita facturas legalmente, que pueda pagar también sus impuestos municipales. Hay una cantidad de requisitos que le impone la ley para el ejercicio del comercio, pero si lo va a hacer dentro de un centro comercial, pues tendríamos que ver la documentación. ¿Qué dice el documento del condominio y el reglamento interno para poder establecer fondos de comercio o tiendas en esos centros comerciales? También nos pregunta que si una junta de condominio que no realizó rendición de cuentas puede ser reelecta. Pues la respuesta es que no existe ninguna disposición legal que impida que una junta de condominio pueda ser reelecta. Pero la comunidad de copropietarios sí puede pronunciar. Y puede decir que en vista de que no se presentaron cuentas, pues sencillamente ellos no están dispuestos, no están de acuerdo con la reelección. Pero es la comunidad de copropietarios la que toma la palabra en este caso. Y la que moralmente le dice a esa junta de condominio, sin entregar cuentas, ustedes no han sido transparentes, no nos hicieron, no nos dan cuenta de qué se hizo con nuestro dinero durante la entrada en vigencia, durante el tiempo que estuvieron administrando el condominio. Y por lo tanto nosotros lo inhabilitamos para seguir ante la administración o ante la representación que hacen de nosotros por toda la comunidad. Entonces, en este caso, no es la ley. La comunidad de copropietarios es la que lo decide. Pero no obstante, que la comunidad no se pronuncie porque tengan temor, porque van a pensar que eso va a generar gastos mayores y no quieran intentar un juicio de rendición de cuentas. Cualquier propietario puede hacerlo. No hace falta que exista la mayoría, la voluntad de la mayoría de la comunidad de copropietarios. Yo solo, individualmente, tengo el derecho a exigir la rendición de cuentas. Lo puedo hacer. Y, bueno, asumiré yo sola los gastos de, en ocasión, esta rendición de cuentas, los honorarios profesionales, las experticias, todo lo que ahí se establezca. Pero ese es un derecho que no se les puede explicar. De esta manera le damos respuesta a María Óscar Morles, quien nos envió su caso al servicio de atención gratuita de micondominio.com. ¡Gracias!